Y en esta conversa franca, tranquila, relajada Voy a causar lo de la pantera ¿Algo va a pasar en el Facebook y en todas esas cosas? La pantera Soto ¿Eres tecnológica? No ¿Te gusta el Facebook, esto, 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 esto? Lo uso mucho para trabajar ¿Ah? Para trabajar, para mantener a los fans diciéndole Voy a cantar a Coquimbo Voy a estar en, qué sé yo ¿Y eres tuitera? No No Y me retan por eso ¿Te retan por eso? Los fans porque dicen que avise donde estoy, que estoy haciendo Pero hay gente que se obsesiona con el Twitter Mi hermana es una obsesión a Twitter Todo el día con la cosa Estoy subiéndome al ascensor y creo que tengo sueño ¿Cómo la cosa? No, 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 no Aparte es que soy tecnológica No sé, marcas de computadores, no sé cuál es mejor No sé si la memoria RAM, ni los Gigan, ni los nada No Yo, lo que me importa es que sube en el computador Que yo pueda escuchar mi música Me pueda mandar unos correos y ya Y ya Carola, ¿no nos contaste la importancia del jurado en Ucrania? Sí En los comisiones me hablabas del Ruso, del Rural Game Del Rural Game, del Rural Game, del Ruso, sí Grandes personalidades Cuando yo era un Gain le dije, wow Yo la veía en los conciertos que hacía allá en televisión, increíble Tremi Ruso también Y por eso te digo, fue un festival muy importante ¿Cómo es el Ruso cara a cara? Yo tengo una imagen de un hombre gigantesco con una túnica No está tan grande, fíjate Está como más flaquito Sí Y con su terno, con su traje normal Ya, porque en alguna oportunidad vino a Chile hace muchos años, tanto era una guagua No, era una gracia Y era un tremendo tipo con una túnica, una cosa muy particular Aquí cantó, sentado en el escenario, con su traje, con su terno ¿Cantó él? Sí, sí Y sí, sí cantó Y Gloria Yeager también cantó con su banda Ella muy propia, sí Ella muy negra, mucha onda Los negros tienen mucha onda Sí O sea, ellos caminan y ya ¡Listo! Ella subió al escenario y ya ya Tienen un Un feeling increíble Hay una sensualidad en su raza Todo, todo Su forma de cantar, su forma de moverse Aunque no se movía mucho, pero no lo necesita Claro. Ella tiene el escenario... Insinúa. Claro. ¿Tienes amigas? Pocas, pero buenas. ¿Cómo tienen que ser tus amigas? Como ellas. O sea, no tienen que estar conmigo porque yo... Tengo amigas de muchos... Mis amigas verdaderos son de mucho antes que yo estuve en la tele. Y me llevo siendo de muchas muy buenas amigas en la tele también. Y después de la tele también. Pero tengo pocos amigos y amigas. Tengo un círculo hace muchos años que es el mismo. ¿El mismo? El mismo. Ajá. Hemos peleado, nos hemos separado por un rato, por un mes, que no sé qué. Pero al final volvemos. ¿Cómo fue tu experiencia en general en Televisión Nacional de Chile? ¿Con qué te quedaste? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo peor? Una gran casa televisiva. Una gran casa televisiva. Pero la televisión es muy ingrata en general. ¿Por qué tanto, Carola? Porque en un momento te pueden tirar y te recogen. Y así es. Y tú tienes que entender ese va y vende la televisión. Es así. Es así y no va a cambiar nunca. Le sirves a ellos perfecto. Es como una estrategia. Tú a ellos le sirves y te sirven a ti también. Pero tengo y tengo, tuve y tengo una muy buena relación con TVN. Yo puedo llegar siempre a ese canal y me tratan muy bien. Y yo siempre tengo muy buenos recuerdos de ellos. Me trataron bien. Me dieron trabajo por muchos años. Me dieron la exposición que necesitaba para partir mi carrera. Y yo venía de arrancar con no me conocía nadie. Y gracias a ese canal, yo empecé mi carrera artística. Entonces creo que tengo mucho que agradecerle. Lógico, Carola, Carola, quería preguntarte un poco, ¿cuál es tu canción favorita para interpretar? ¿Qué canción te gustaría llegar a interpretar? Ya la interpreté, Solo Otra Vez. Solo Otra Vez. La que yo canto hace 10 años, esa canción. ¿Esa es tu canción preferida? Mi caballito de batalla. A ver, entóname un poquito. La que cante hace... Solo Otra Vez, no sé vivir. Solo Otra Vez, sin amor. Es una canción muy difícil vocalmente. Y aparte de eso, ¿cómo mezclar eso con la interpretación? Habla de estoy sola de nuevo. O sea, ¿por qué? Entonces esa canción la he cantado cuando estaba realmente sola. Y cuando estaba acompañada. Entonces, ¿cómo logras poder hacer tu historia a esa canción? Yo creo que la mejor canción aún no la canto. Y siempre va a pasar lo mismo. Cuando tú querés cantar la mejor canción, creo que viene otra mucha mejor. ¿Y qué canción te gustaría cantar? De las que conocemos así, los comuns mortales, de los súper famosos de la cantata latinoamericana. De los ritmos de él. Sí, así un poco de estos Luis Miguel, de estos tipos, no sé, que están en el Evangelario Colectivo y a Pulo Iglesias, no sé, estoy pensando en voz alta, de la Shakira. ¿Te gustaría cantar la canción de la Shakira, por ejemplo? ¿O no es tu juego? No es mi juego. Pero me gustaría cantar, no sé, por alguna canción de algún hombre, adaptarla a una versión mía. Claro. Pero hay mucho cuidado con los clásicos, porque los clásicos son clásicos. Yo en un disco mío grabé un tema de Valeria Lynch, que es Él me mintió. Qué buen tema. Claro. Así porque los hombres son muy mentirosos. Sí. Son terribles, terribles. Y a mujeres no. También. Ah, sí. Pero en ninguna ocasión que llega, Él me mintió. Él me mintió. Él me mintió. ¿Y cómo cantaste Él me mintió, eh? Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desechada, quisiera morirme. Él me mintió. Maravilloso y una facilidad Notable Bueno, estás conectada con Dios, el talento viene de arriba Dios es el gran Pilar ¿Cómo es tu Dios, Carola? Mi Dios es Súper amigo De repente me porto un poco ingrata No lo visito mucho, no le hablo mucho Pero Él es súper fiel Creo que de repente Estamos tan, yo estoy tan criada de una forma social Religiosa católica De no hacer, de hacer Cuidado con esto, que Dios te castiga Que esas cosas como con el tiempo hay que irlas sacando un poquito O sea, si no haces esto Dios no te va a premiar Si dices esto, Dios te va a castigar ¿Tú piensas más bien en un Dios amigo que en un Dios castigador? Absolutamente Y trato de inculcárselo a mi hija también ¿Y en tus relaciones sentimentales has sido siempre fiel? ¿Tú eres fiel? Sí Sí Soy fiel Creo en la palabra, creo en la fidelidad Creo en eso ¿Te parece un atributo importante? Clave No todos lo tenemos, a lo mejor lo tienen O sea, pero creo que la fidelidad sí existe Sí creo que la fidelidad es una Es como la base Creo que la base de una relación es la comunicación Saber qué te pasa, qué no te pasa Por qué te enojaste, por qué no te enojaste Si te molestó algo Y decir las cosas frontalmente aunque al otro le vaya a molestar ¿Qué sé yo? ¿Y te interesa la política? No Nada ¿Te da lo mismo? No, no me da lo mismo porque soy una votante también Y soy chilena ¿Estás inscrita? Sí ¿Has votado? Sí, he votado ¿Y votaste por quién en dos últimas elecciones? No, te voy a decir ¿O no te gusta decirlo? No, ¿sabes lo que pasa? Es que creo que cuando alguien... O sea, no tengo mucha arma para hablar de política Porque no sé mucho Ya Sí voto Porque sí quiero opinar Sí quiero opinar y quiero decir A ver, ¿por qué la persona por la que yo voté no está haciendo cosas? O por la que no salió podría haberse hecho más cosas O X Pero sí voto Sí opino Pero televisión jamás opina política ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser independiente o ser de tu público? Sí ¿Quieres conservar esas cosas? Y lo he conservado siempre Nunca me han escuchado decir Yo apoyo a este... A este... Candidato Candidato A esta candidata A este sí A este me parece bueno o mal Creo que la religión, la política Yo sé que la religión se habla porque yo tengo... Yo creo en Dios y Dios es universal Obvio Evangelico, cristiano, católico Y los hombres de pronto Y esos nombres los puso el hombre Ahora Pero Dios tiene el nombre de Dios siempre Y Dios es Dios y es maravilloso La política hay muchos nombres Y nunca me ha gustado hablar de eso porque... ¿Por qué quieres tener libertad frente a tu hinchada? Claro Imagínate que todos sean del otro lado y ya no me pesquen más Oye Carola, ha sido muy entretenido, muy revelador Oírte en tu madurez, en tu aventura En tus experiencias y en tus éxitos Tenemos un regalito El mejor de todos Las mejores de Chile Premiadas en Francia En España Empresa familiar Boutique Cecina Chillan Para que la compartas Tú sabes con quién Absolutamente Gracias por la invitación Yo voy a hacer el programa centro Y me parecía muy interesante porque era como... Era una conversación cara a cara Sino así como... Ni tanto adorno ni nada Me recobreco Caracar Me encantó Así que muchas gracias Todo el éxito del mundo Y saludo a tus amigos Gracias Con ustedes el próximo domingo Cara a cara César La televisión distinta Está aquí Por cierto La televisión distinta